así reaccionaron algunos ex atletas de exatlón méxico al enterarse de que liut pulido y pame verdirame serán papás un nuevo bebé se une a la familia de exatlón la preñaste gallo ya valió de que ya no valió mucha felicidad el lanchero preñó la turista vamos a hacer tíos estamos esperando un hijo felicidades felicidades y la preñaste gallo ya valió de que ya no valió mucha felicidad el lanchero preñó la turista estamos esperando un hijo estamos despertidos misericordia el momento de entrar en la a a a